¿Qué novedades me tienes, Antuna? Estoy saliendo, el comisario se acaba de quedar solos. ¿De quién está a punto de salir? Estén listos. Estamos listos, patrón. ¡Espíjate! Escuche, yo hice mi parte. No le vayan a hacer daño a mi mujer, ¿entendido? La querida del centauro. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.